No sería el alcalde Manuel Robles si no hiciera peticiones. Fueron las palabras de Esperanza Aguirre durante la inauguración de la escuela infantil El Bonsai. Fue justo después de que el alcalde de Fuenlabrada aprovechara la presencia de la presidenta regional para recordarle dos compromisos adquiridos en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado en la ciudad. Las peticiones fueron dos. El comienzo de las obras de un centro de salud en el barrio del hospital con los terrenos ya cedidos y el nuevo nudo de acceso por carretera para el mismo barrio. La construcción de un centro de atención primaria, un compromiso del anterior consejero ratificado por el actual y donde el compromiso era hacer el proyecto en el 2008 y proceder a la adjudicación en el 2009. Y segundo lugar, presidenta, tengo que indicarte una vez más la necesidad de dotar a este barrio, al hospital y a toda esta zona pues del célebre nudo que en este momento otra vez está sufriendo un parón porque bueno, pues después de que nos pusimos de acuerdo los técnicos del ayuntamiento con los técnicos de la comunidad pues ahora parece ser que quieren hacer una nueva rectificación del proyecto retrasando lo que son los plazos de adjudicación. Por su parte, Esperanza Aguirre mantuvo su compromiso para ambas infraestructuras pero sin dar plazos concretos. En el caso del centro de salud afirma que se construirá pero tras cubrir primero otras prioridades en materia sanitaria en la región. El centro de salud evidentemente hay que ralentizar su construcción porque no disponemos de todos los fondos que quisiéramos y tenemos que priorizar sin duda las atenciones primaria, hospitalaria, especializada que tenemos en este momento. Pero lo haremos, es nuestro compromiso y lo haremos. Y sobre el nudo, ten la tranquilidad de que esos accesos, esa mejora en la circulación se va a hacer y se va a hacer de la mejor manera posible. A estas dos grandes demandas el alcalde de Fuenlabrada añadió la construcción de tres o cuatro escuelas infantiles públicas más con el objetivo de cubrir la demanda de 826 niños que este curso han quedado fuera de las listas. Gracias. 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 Gracias.